De una joven nación de raíces, de hierbas raíces que niegan la rabia de América, vengo a ustedes, hermanos norteños, cargados de gritos de desaliento y de fe. Vengo a ustedes, hermanos norteños, vengo de donde vienen los homo sapiens. Deboré kilómetros de gritos casumantes, con la materia asmática que cargo como una cruz. Y en la entraña, extraña, de metáfora inconexa, la ruta ha sido muy larga y muy grande la carga. Y ahora, persiste en mí el aroma de los pasos vagabundos. Y aún, en el naufragio de mi ser subterráneo, a pesar de que se anuncian orillas salvadoras, nado displicente contra la resaca, conservando intacta mi condición de náufrago. Estoy solo, en frente a la noche inexorable. Y cierto, dejo dulzor de los billetes. Y Europa me llama con voz de vino añejo. Aliento de carne rubia, objeto de museo. Y en la clarinada de los países nuevos, yo recibo de frente el impacto difuso de la canción de Marx y Reines, que Lenin ejecuta y entonan los pueblos. Gracias, Chile Bata. Gracias.